¡Ay! ¡Niño salvaje! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya habrá con otro atrape! ¡Párate ahí, niño! ¡Ladrón! ¡Párate! ¡Párate mi dinero! ¡Esta en la ron! ¡Tiene que seguir corriendo! ¿Dónde es tu señor? ¡Y agárreme, quita el dinero! ¡Ay, niño! ¿Por qué huyes? ¿A dónde vas? ¿Por qué te persiguen? ¡Señor policía, debo seguir corriendo, por favor! ¡Un señor viene persiguiéndome! ¡Ah, ya lo